Me puse a sonar un tambo Me puse a sonar un tambo Pa' ver que me resultaba Me puse a sonar un tambo Pa' ver que me resultaba Pero el que más lo tocaba Más contento estaba yo Pero el que más lo tocaba Más contento estaba yo Se acercó una caña y millón Un guache y un llamador Se acercó una caña y millón Un guache y un llamador Cuando ya amanecimos Más contento estaba yo Cuando ya amanecimos Más contento estaba yo Suename ese guache Suename el tambo Que esto me sabe a cumbia Suename ese guache Suename el tambo Que esto me sabe a cumbia 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 ¿Y a qué te sabe esto? Con clave de una ¡Esto me sabe a cumbia! ¡Eeeeh! ¡Esto me sabe a cumbia! Entre ella María Varilla Llegaron las Inuanas Entre ella María Varilla Galacinta lejana Con tu póker amarilla Galacinta lejana Con tu póker amarilla Suename ese guache, suename tambor Que esto me sabe a cumbia Suename ese guache, suename tambor Que esto me sabe a cumbia Suename ese guache, suename tambor Que esto me sabe a cumbia 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 ¡Hasta, hasta! ¡Hasta! 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 ¡Hasta!